Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Natalia en redes sociales podéis encontrarme como PasaposoBlog que os dejaré por aquí por si queréis verme y en el vídeo de hoy, como habréis podido leer en los títulos vamos a hacer el reto que se está haciendo viral por aquí por Youtube que son las 100 preguntas contestadas en 5 minutos o en menos de 5 minutos, a ver si lo conseguimos por aquí tengo a mi madre que va a leer todas las preguntas que me habéis hecho a través de Instagram bueno, una selección de ellas y sobre todo las que más se repetían y no me enrollo más y empezamos vale, voy a poner el cronómetro y en cuanto le dé al cronómetro empezamos el vídeo sin ningún tipo de corte así que va, 1, 2, 3 ¿Mejor momento con tu pareja? probablemente el día de la boda ¿Próximo tatuaje? algo relacionado con Miu Miu pero no sé ni cuándo ni dónde ¿Prenda favorita? unas botas cowboy ¿Te harías vegana? de momento no, pero nunca digas nunca ¿Instagram es tu fuente de ingresos principal? no, tengo otro trabajo ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Pontevedra? que está todo muy cerca y que puedo llegar a todas partes andando ahora que ya lo has vivido, ¿cambiarías algo de la boda encantada? sí, cambiaría bastantes cosas para intentar mejorarlas ¿Te planteas volver a opositar a un futuro? sí, muy cercano creo ¿Llevas carillas? no, son mis dientes, lo que pasa que mi amiga Saleta me hizo un blanqueamiento maravilloso para la boda ¿Mejor cumpleaños? el de los 18 años ¿La cosa que más te gusta hacer en el mundo? salir a cenar por ahí ¿Tres palabras que te decían? empática, perfeccionista y... no lo sé... y cariñosa cuando me apetece ¿Turismo nacional o internacional? los dos, pero más internacional ¿Qué planes a corto plazo tienes? nos gustaría mugarnos de este piso ¿Faldas medio o largas? largas ¿Tu mejor recuerdo de la infancia? cualquiera con mis abuelos si volvieses a revivir el día de la boda dentro de 10 años, ¿cómo sería? muy parecida a nuestra boda de hace un mes ¿Tienes pensado dedicarte en algún momento a la abogacía? a la abogacía no, pero algo relacionado con el derecho es posible ¿Cómo te ves en 5 años? pues casada y viajando por el mundo ¿Habrá medio de la boda? sí ¿Qué estudiaste? derecho ¿Te gustaría tener hijos? sí, pero a larguísimo plazo ¿Has podido aplicar algo que aprenderías en la carrera en tu vida laboral? sí, he puesto varias demandas ¿Te volverías a casar? sí, bueno, no sé... sí ¿Cuál es el color que más te gusta? el negro ¿Cuántas horas duermes? muy poquitas, una media de 6, 7 ¿Cambiarías de piso o seguiréis en el piso encantado? vamos a cambiar de piso, espero que pronto ¿Crees que existe vida en el espacio? sí, sí que lo creo ¿Dulce o salado? salado ¿Un sueño por cumplir? comprar mi propio piso ¿Cuál es tu canal de YouTube preferido? era el de Marta Rionbao y ahora me gusta mucho el de Balamoda, por ejemplo ¿Comida favorita? cualquiera mexicana o los huevos estrellados con jamón si pudieras volver a vivir una etapa pasada de tu vida, ¿cuál repetirías? cualquiera con mis abuelos ¿Este año habrá blog más? no profesión que querrías de pequeña quería ser juez comida que no comerías nunca sin haberla probado bichos, cualquier tipo de bicho ¿te cortarías el pelo ahora que ya pasó la boda? sí, quiero cortármelo ¿Desde cuándo sois pareja? desde hace 15 años, hoy, precisamente ¿Prefieres ir al supermercado o que te lo traigan a casa? yo que no lo traigan a casa, Javi quiere ir al supermercado ¿Último libro que has leído? La isla de Elizabeth Benavent ¿Eres buena estudiante? sí, mucho ¿Canción de tu infancia? cualquiera de Franco Batiato con mi padrino cualquiera de Nino Bravo con mi padre y las Space Girls ¿Invierno o verano? otoño ¿Alguna manía que nunca nos has confesado? eh... ya lo sabéis, soy mega perfeccionista ¿Cantar en la ducha o bailar en el espejo? bailar en la ducha ¿Perfume fresco o que huela bonito? eh... ¿Perfume fresco? ¿Y que huela bonito? ah, uno Miss Dior Chery de Dior ¿Conoces México? no ¿Te mudarías a otra ciudad lejos de Pontevedra? sí ¿Un consejo para tener fuerza de voluntad para comer? eh... querer hacerlo ¿Influsión española que más te gusta? eh... Marta Ryumbau ¿Alguna vez de estos años lo habéis dejado Javi tú? sí ¿Cuánto tiempo llevas con tu blog? eh... a lo mejor nueve años o diez, algo así ¿Tu mejor virtud y el peor defecto? eh... el mismo, soy demasiado empática me parece una virtud y un defecto ¿Es complicado su influencia en una ciudad pequeña como Pontevedra? no es complicado pero es más complicado que en otras ciudades ¿Cómo haces para organizarse también? eh... organizando muy bien el día las horas y todo lo que necesito hacer cada día marcando prioridades ¡ah! rápido ¿Comida italiana o mexicana? mexicana ¿Marca de ropa favorita? eh... Chanel o Dior ¿Si algún día tenéis hijos tenéis presa de los nombres? sí ¿Marcas de zapatos y deportivas preferidas? eh... Adidas para deportivas y Converse ¿Vas a enseñar cuidado tanto como para antes de la boda? sí ¿Cocacola o agua? eh... Coca-Cola bebé agua ¿Tipo de pantalones favoritos? eh... ahora es el OUCHI pero pitillo ¿Explica tus tres bodas? eh... muy bonitas todas ¿Cuáles son tus próximos objetivos profesionales? eh... todavía no los tengo muy definidos ¿Arriba o abajo? arriba ¿Nunca sientes demasiada presión para generar contenido? sí ¡ah! más cinco minutos ¿Cuántas quedan? estamos en las sesenta y siete ¡ah! que mal vale pues nada ahora las voy a intentar terminar en... tres minutos voy a reiniciar y en tres minutos intento terminarlas pero creo que he ido súper rápido muy rápido a ver vamos a poner las que quedan en tres minutos ¿vale? y si no pues... se acabó venga va, una, dos, tres ¿Fumas? no ¿Cuál es tu principal inspiración a usted? eh... cualquier persona que va por la calle que me guste y veo mucho Pinterest ¿Qué te motivó a incursionar en Youtube? eh... intentar explicar eh... mucho más de lo que quería transmitir al mundo ¿Te has planteado adoptar un compañero para menú? sí ¿Qué estudiarías si ahora volvieses a tener 16 años? eh... algo relacionado con la salud probablemente odontología ¿Cuántos años tienes? 30 ¿Lugar favorito que hayas visitado y otro que no? eh... lugar favorito en Nueva York y otro que no en ASO ¿Salsa boloñesa o carbonara? Boloñesa ¿Pizza con humo o sin piña? me gustan las dos pero sin piña ¿Serie favorita? eh... Stranger Things ¿Playa o piscina? Playa... eh... piscina ¿Hablas gallego? sí, falo galego ¿Eres feliz? mucho, ahora mismo ¿Orientación sexual? eh... heterosexual ¿A qué edad te independizaste? eh... a los 18 cuando me fui a la universidad pero bueno, no sé si eso es independ... bueno, sí, 18 ¿Crees en los signos del zodiaco? mucho ¿Qué modesto es tu ídolo? eh... pfff... pues la mujer... ¿María se llama? María, ¿no? no sé si Carmen o María María, que hizo mi vestido de novia Carmen ¿Los tres mejores objetivos que te hicieron en la relación con tu hermano? eh... eh... pfff... dependiente, independiente y mucho cariño ¿Tu país favorito? eh... buena pregunta... Tailandia Viernes noche, CRP si vamos viendo o Netflix palomitas? Margaritas y vamos viendo películas de acción y románticas con mi padre de acción, con mi madre románticas con Javi de risa ¿Prenda complemento más caro que te has comprado? eh... mi bolso de Chanel ¿Terminaste la carrera? Sí ¿A qué edad perdiste la virginidad? eh... quince, dieciséis... por ahí ¿Si pudieras montar un negocio, qué sería? eh... una cafetería, un lugar con un encanto donde tomarse café es algo relacionado con el mundo del café, seguro ¿Habéis querido correr mucho por la boda? muchísimo, 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 dos años ¿Casa o piso? Piso ¿De luna de miel, qué fue lo que más te gustó? eh... Joshua Tree ¿Canción favorita? oh... eh... Free Falling de John Mayer ¿Moda de decoración? Decoración en este momento ¿Crees en algo? Sí, en mis abuelos que están ahí arriba ¿No tomar café en un año o no poder pintarte los labios rojos en un año? No, pintarme los labios ¿Para cuándo el viaje a Japón? eh... si Dios quiere, en 2020 ¿Chocolate blanco negro? mmm... con leche ya 2.38 lo hemos conseguido os prometo que tenía la esperanza de que conseguiría hacer las 100 preguntas en 5 minutos pero es que no es posible he ido todo lo... vamos, lo más rápido con lo que yo me enrollo he ido súper, súper rápido pero bueno no me ha dado tiempo he contestado todas las preguntas las 100 preguntas por lo menos las he contestado aunque fuese en 7 minutos y pico y nada, espero que os haya gustado este vídeo si es así, dadle a like no olvidéis suscribiros al canal que es muy pero que muy importante y nos vemos en el siguiente MUA!